Cambiamos ahora de tema, hace unos días la justicia santafesina confirmó la condena para un santafesino que había publicado videos y fotos íntimas de su expareja en una página de contenido para adultos. A partir de este caso es que se reabre justamente el debate sobre violencia digital y cuál es el marco legal que ampara a las víctimas. Recordemos que en el mes de abril en la legislatura santafesina se presentó el proyecto de ley Chachi que apunta a la prevención, a la investigación, a la sanción y también a la reparación de las víctimas de violencia digital y mediática. Pensá que si una persona roba algo y no tiene su sanción y no tiene penalidad, lo va a seguir haciendo y a la vez para que no suceda se tiene que prevenir con educación en todos los ámbitos. La persona que educa y la persona que está recién empezando la vida como son los niños y los adolescentes. Pero sobre todo lo que no estaba sucediendo con esto era sancionar, penalizar esto. La ley Chachi Telesco lo que propone es desde la prevención, sanción y reparación a las víctimas. La reparación es la parte psicológica, la parte espiritual de la víctima a través de tratamiento y terapias psicológicas especializadas en violencia de género, en superación de trauma y para eso tenemos un montón de organismos acá en la provincia que están laburando muchísimo como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad que están creativamente generando abrazos y redes de contención para cuando los casos llegan por un lado a la parte judicial y por otro educar no solo a la víctima sino también al victimario en el caso de que sea una persona de 13 años, 12 años, 15 años. Yo quiero creer que de cualquier edad estamos a tiempos de creer y revertir el chisme digital y creer que es impune pasar material de desnudos o de cualquier índole porque a veces no son fotos ni videos sino que es comparto tu teléfono, comparto tus datos personales si no haces lo que yo te estoy pidiendo o si no me das lo que yo quiero. Vos podés correr detrás en cuanto a las leyes pero una persona que escucha a una víctima y empatiza después se pone a pensar, ah pará, no es un meme lo que estoy compartiendo detrás de ese meme hay alguien con familia, con ese tipo de educación, se viraliza igual de rápido. Cuando me animé a hablar fue porque una ley que parecía que llegaba tarde como la ley Olimpia a mí me empoderó y yo empecé a hablar en las redes y de golpe tuve más de 5.000 mensajes en mensaje directo de Instagram para responder. Todo tipo de edades, todo tipo de cabezas, no importa el partido político y me pedían disculpas por en algún momento haber visto mi video porque se lo pasaron de grupos de WhatsApp en el 2006 y 2007. Acá en nuestro país no tenemos todavía tipificado como delito, entonces es más difícil enfrentarlo. Por eso el caso de Chachi, que fue uno de los primeros casos que tuvo Proyección Nacional, ella no recibió resarcimiento alguno de la justicia. Cuando hablo de resarcimiento, no hablo de resarcimiento económico, sino de una manera de permitirle sanar un agravio en el que ella no fue culpable, sino que fue víctima.